bien buenas tardes muy buenas tardes y muy buenas tardes lo que vamos a hacer en esta oportunidad es la suma de polinomios casos simple para entender y entrenarnos en esta habilidad o competencia veamos pues y tenemos dos lados de la operación la operación misma y ordenar datos estos datos se van a sumar y la primera parte que vamos a hacer es agarrar todo el primer grupo de datos el primer polinomio y copiarlo tal y como está ahí en la situación de ordenar datos esto es lo primero que hacemos bien y entonces confirmamos pues que la primera operación es copiar los datos del primer sumando sin cambio alguno dato por dato sin alterar orden en absolutamente nada pero viene la segunda parte es copiar el segundo sumando colocando los datos de acuerdo a un orden que ya podemos ver en el primer sumando entonces estos datos los tenemos que ordenar debajo vamos a ver cómo funciona esto muy bien entonces empezamos seleccionando nuestros datos para ordenarlos debajo del menos 4 y tendremos que colocar el menos 2 y la y debajo de la y luego el menos 3 a cuadrado lo tenemos que colocar debajo del 10 a cuadrado y finalmente el dato que nos queda menos 2 de cubo lo vamos a colocar debajo del 10 de cubo aquí ya tenemos los datos ordenados de manera correcta tenemos los datos ordenados de manera correcta y ahora veamos vamos a la última parte de la operación bien y lo primero que hacemos en esta oportunidad es sumar la primera columna menos 4 menos 2 nos da menos 6 y la literal simplemente la copiamos sin ningún cambio ese es el primer paso en obtener la suma de la misma forma luego operamos la siguiente columna y en este caso tenemos más 10 a cuadrado menos 3 a cuadrado más 10 menos 3 nos da más 7 y la literal a cuadrado la copiamos y luego la misma operación en la última columna y en este caso tenemos más 10 menos 2 nos da más 8 la literal te cubo la copiamos y así 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 es como llegamos al resultado operando por columnas pero previamente ordenar gracias amigos y esto es todo lo que tenemos que ser en la hoja de trabajo de esta semana nos veremos pronto